No hay que pensarle mucho. La realidad es que para la cantidad de viviendas que tenemos que hacer en el país en los próximos 30 años, generar las ciudades que las contengan es un reto de primera orden. Tenemos que ser ciudades eficientes, competitivas, que ofrezcan calidad de vida y competitividad y desarrollo económico. De eso vamos a hablar de hoy, de cómo se construye esta competitividad económica y cómo logramos que las ciudades sean ese vehículo que nos transporte a mejores escenarios de futuro. Empezamos. 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 Empezamos.